No solo deslumbró con el vestido de J. Mendel que llevó a alfombra de los Oscar, también con el del After Party. Febrero de 25, 2019. 3 y 59 de la tarde Marina de Tavira en la alfombra roja de los Oscar y el After Party de Vanity Fair el arribo de Marina de Tavira. Y Yalicha aparicio a la red carpet de los Oscar era el más esperado para los mexicanos. Sus nominaciones en las ternas Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, las ponían bajo los reflectores y las lupas de críticos de moda de todo el mundo. Marina llegó unos minutos después de Yalicha luciendo un elegante, pero sexy, vestido rojo estraples con holanes y tela vaporosa del del diseñador J. Mendel, que gracias a su ajustado corset en la parte del torso, enfatizó su figura. El precio del vestido es de 7 dólares con 990 centavos y está disponible en el siguiente en. Tierra de Ruflet tú llega aún la actriz que interpreta a Sofía en la película, Roma, se ha mantenido bajo los reflectores, gracias a su talento y. Sus recientes nominaciones, ha acudido a incontables sesiones de fotos y alfombras rojas, siempre destacando por sus elecciones al vestir, las cuales están a cargo. De la estilista Sofía López, Marina de Tavira, Frasher Harrison, Getty y Machís, tras una racha de acertados atuendos, se generó bastante expectativa alrededor del diseño que. Llevaría en los Oscar, afortunadamente, no decepcionó a la audiencia al lucir este imponente vestido rojo que la colocó dentro de varias listas de moda. Como una de las mejor vestidas. El vestido que eligió para la fiesta del after party de los Oscar no fue menos espectacular. Esta vez optó por algo más arriesgado y edí, una pieza de Salvatore Ferragamo diseñada por Paul Andrew que consistió en un strapless forma de corazón. En corte recto en tonalidades plateadas, un diseño que la hizo brillar al pasar por los reflectores. Tanto el primero como este fueron favorecedores para la silueta de Marina, Beverly Hills, K, February 24, Marina de Tavira Athens, de 2019 Vanity Fair Oscar Party, hosted by Radica y Lones at Wallis. Anembert Center for the Performing Arts on February 24, 2019 in Beverly Hills, California. Foto by Diyadipasupil, Getty Imachis, Diyadipasupil, Getty Imachis. Para complementar el look, optó por llevar el pelo suelto en ligeras ondas, enfatizó sus ojos en los mismos tonos que su vestido y eligió un tono nude. Para sus labios, sus accesorios hicieron juego con el resto del vestido coordinando un brazalete, anillo y aretes. Gracias Marina por tu elegante estilo al presentarte en las diferentes alfombras rojas a las que fuiste invitada, sin duda alguna pusiste en alto el nombre de México. Recibe las últimas noticias. De moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Marina de Tavira premios Oscar vestidos tendencias expansion LS político quien manufactura obras.